Les voy a presentar a una leyenda, no cualquiera, una leyenda. Es José Luis Sarmiento Martínez, operador de audio Radio Fórmula. Y muchos dirán quién es, él era el operador de audio de la famosa Mano Peluga. Y fíjense, aquí lo tienen ustedes, es toda una leyenda este señor, de todo lo que vivió y pasó junto a un programa. Para que lo conozcan y vean lo que es ser guerrero, sigue en lucha. Después de haber tenido problemas de salud, de tener cáncer, un gran ejemplo de vida. Es José Luis Sarmiento Martínez, Radio Fórmula, él lo tiene. Y él, para que la gente lo sepa, fue el que inventó lo de Josué, ese famoso niño y todo. ¿Puede ser o no puede ser? Sí, claro que sí. Él lo inventó. Sí. Porque necesitaban jalar público y todo lo inventaron porque así se los pidió el tal Juan Ramón Sánchez. Cierto. Tenía que tener audiencia y le hicimos una leyenda que se llamó José y la verdad las trató hasta que el señor dejó de existir. Fue una tragedia definitivamente. El señor murió de HIV, decida, que no es pecado. Pero el señor era gay. Tenía su familia, sus hijos. No es exactamente nada. No es que estaba en ese casal.